Los carnets se ha dictado la resolución 52 del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pablo García, donde vamos a extender los vencimientos. Todos los carnets que tenían vencimiento desde el 15 de febrero al 14 de mayo, a partir del 15 de mayo son 60 días de prórroga que tienen los vencimientos de esos carnets. Y los carnets que tengan vencimiento entre el 15 de mayo y el 15 de junio, la Agencia Nacional de Sobre Avial los prorrogó por 90 días más. Esto nos va a permitir que el día que podamos abrir la oficina, no vamos a tener una demanda mayor, sino que vamos a tener tiempo para que cada uno pueda hacer la renovación del carnet. Los que tenían vencimiento antes del 15 de febrero, esos todavía no van a poder, van a estar en regla, así que no van a poder transitar, pero esto va para todas las categorías, el corrimiento de vencimiento. Y después lo que vamos a hacer una vez que tengamos la apertura de la oficina, también para los que tienen los cursos teóricos hechos, que tenían vencimiento, tienen vencimiento de un año, pero, por ejemplo, el que tenía, después del 15 de febrero tenía 20 días más de vencimiento, una vez que abramos las oficinas de tránsito, vamos a respetar esos 20 días de vencimiento que le quedaba para poder hacer el práctico. O sea, esa salvación se va a realizar una vez que tengamos apertura de las oficinas de tránsito, que es algo que nos están preguntando mucho los vecinos sobre el tema de los precios teóricos, así que vamos a respetar el vencimiento. Una vez que tengamos, que podamos abrir las oficinas, se va a repetir el vencimiento de todos los precios teóricos que tenían vencimiento después del 15 de febrero. Gracias por ver el video.